Tren delantero completo de Mitsubishi L300 Ambulancia Vamos a desarmar todo completo Tijera inferior, lágrima, terminal, revisión de axial Amortiguadores Tijera superior, rótula superior, rótula inferior Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Bujes de tijera Templetes, templetes, bujes de templetes Pastillas, discos Eh... Mordazas Y rodamientos De ambos lados Ah bueno Y revisión de bujes de barra estabilizada Vamos a proceder Ya les estaré mostrando que necesitamos soltar Y como es el procedimiento para soltar piezas por piezas Grabamos la rueda Quitamos aquí separadores Quitamos tapa del centro Quitamos mordaza de este tornillo 14 Sacamos lo que es la portapastilla Echamos suavizante Quitamos lágrimas de ambos lados Después pasamos para lo que es el terminal Y la tuerca del axial para bajar el terminal Después soltamos lo que es templete Y templete acá atrás A ver si alcanza a ver Soltamos de aquí Esta no se mueve Pero esta sí La que vemos ahí Ojo con la tubería La manguera Y por último Como esta queda Que es la de barra La que le da la altura al carro Esta queda ahí quieta Entonces por último Soltamos la rótula Ahorita que tenga desarmado Les mostraré Y que piezas estarán malas De ambos lados Hemos desarmado nuestro tren delantero Como pueden observar Miren estos discos Discos partidos Si Por ambos lados Juego de pastillas Miren el juego de pastillas Tenemos lágrimas Para cambio Lágrimas Este buje de la mordaza Salió suelto Cambio de grasa Cambio de grasa Y bujes de tijera Inferiores Pero vamos a bajar La tijera superior también Porque miren Como se ve esto Usted se ve doblado O sea este buje Para mi está malo Entonces vamos a cambiarlo Vamos a mandarlo a hacer En llanta Para que dure mucho más tiempo Este carro Y pues miren esta rótula Esta rótula mala Otra hay una hermosa Y el mismo lado Listo Vemos que los bujes del templete Están perfectos Vamos a dejarlos quietos Pero rótulas superiores Si vamos a cambiar Aquí tenemos las dos tijeras Bueno miren Miren la diferencia Miren este buje Como se mueve Miren esta O sea aquí Yo muevo Y tiene demasiado movimiento Y muy fácil Muy fácil Miren 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 Muy fácil Vamos a mirar El otro Usa el celular En la mesa Un momento Para poder 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 la otra tijera Y aquí tenemos el otro Ya miren este Miren 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 No se mueve O sea Movimiento normal Ahí vemos que este buje Esta tijera Está bueno Y que este está malo Vamos a mandar a reparar este Y las dos rótulas Están buenas Aquí hay un detalle Mi gente Mis seguidores Miren aquí ya le quite la barra tensora La que le da pues La altura a este carro Y miren 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 lo que me acabo de encontrar Miren 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 esos bujes Como se mueven No deberían moverse así Miren miren Ahí ya nos damos cuenta De que los bujes superiores De las tijeras Están malísimos Malísimos Bueno Miren lo que he hecho Le he puesto las graseras nuevas Ya engracé las rótulas inferiores Recuerden que este es el buje Que estaba bueno Aquí tenemos lo que es La lágrima Nueva Lo que es el terminal Marca Trify Japonés Rótulas 7 top Triple 7 Con grasera Engrasadas también de una vez Vamos a proceder A ir armando Les muestro Este lado La misma cosa Los mismos repuestos nuevos Trify Este es el buje De la tijera Que mandamos a hacer en llanta Lo mismo Engrasamos rótula Inferior Vamos a proceder A montar por ahora Tijeras inferiores Templetes Y lágrimas Y empezar a lavar Lo que son los rodamientos Y mirar que rodamientos Están malos Estamos aquí donde Hacemos los bujes en llanta Y nos encontramos La sorpresa De que miren Como vienen estos bujes Vienen en teflón La verdad En mis años de experiencia Primera vez que veo bujes En teflón De tijeras Miren como están De partidos Si miren 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 Desechos Entonces vamos a mirar A ver si logramos Conseguirlos más bien O nuevos Originales O toca poner Tijeras Miren este otro Miren este otro Miren como está desgastado Miren Miren ese espacio Que tiene Todo eso es Roce Y es ruido Para el carro Miren como estaba rozando Aquí Miren Miren Listo Bueno Aparte del desorden Que se ve aquí En el banco Bueno eso se nota Que si estamos trabajando Bueno entonces Ya tenemos aquí Lo que son los bujes Si efectivamente Vienen unos en teflón Y unos en llanta Miren Aquí pusimos los bujes En llanta Listo Y los de teflón Son los corticos Igualmente acá En llanta Y en teflón Si Listo Y tenemos lo que son Los retenes De los De los Rodamientos Estaban super tostados Estos Vamos a ponerlos nuevos Y ya vamos a proceder A limpiar esta grasa Y a lavar Ahorita les estaré mostrando Como quedan los discos nuevos Con rodamientos Engrasados Y todo Se pueden observar Ya tenemos todo lavado Aquí los rodamientos Reténes nuevos Todo Miren los discos Nuevecitos Tenemos aquí lo que son Las pastillas Si Nuevecitas Esperen yo Limpio un poquitico La cámara Eso Vamos para el otro lado Lo mismo Tenemos ya Discos nuevos Lavada de bocines Miren Vamos a proceder A montar Miren las pastillas De este lado Bueno Ahorita que termine de montar Les hago el último video Mostrándoles pues Como queda ya todo Nuestro Tren delantero De Mitsubishi L300 Armado Como pueden observar Ya al final del video Ya es Aquí pueden ver Ya armado Nuestros discos Pastillas Rótula superior Con grasera Bujes de tijeras Superiores Miren la diferencia Aquí lo que es la lágrima Bueno la lágrima Pues falta apretarla Que es lo último Terminal nuevo Y engrase de rodamiento Acechada de silicona Para sellar bien la tapa Aquí ya podemos ver Ya falta poner pues La barra de De la altura del carro Pues aquí quedamos Tren delantero Y frenos Y Jonathan Su mejor opción En cuestiones de su auto Tren delantero